Tiburones a playa baja por culpa de Samira, así es amigos, Mayer al parecer ya tiene un plan con Viviana, Michelle, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Después de tener un muy buen día, yo soy Roberto, es Madison Entertainment, tal cual pueden escuchar al principio del video, vaya que tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, tenemos jueves de territorio amigos, a darle con información, sino lo más importante, pues lo que les menciono de esta Samira, de Samira, que hoy estamos peleando por territorio, playa alta, pertenece a panteras, media tiburones y baja a las águilas, va a estar buscando repuntar, porque ya llevan varios días ahí, o sea, ya llevan varios días que no han podido levantar tiburones, ya no ha vuelto a playa baja y panteras ni se diga, ahorita panteras está en la cúspida, está en lo más alto y tiene mucho apoyo de los seguidores, obviamente en redes sociales, yo creo que la mayoría en 60-70%, ahorita está confiando en panteras, entonces, pues con todo esto de Samira, pues ya saben, al día de hoy vamos a estar teniendo una posible lesión, esperemos que no sea grave, casi siempre lo guardan como sorpresa, entonces, si hoy se lesiona, no participa una semana y sale la 7 de semana, así como Julián, como Cristina, no va a ser de un día para otro, esperemos que no, porque aporta contenido, pero pues es ahí donde en redes sociales están hablando, pues precisamente de todo esto, de lo que vamos a estar teniendo hoy en la lucha por el territorio, empezando por Olga Rodríguez, que Cristina y Tony, no entiendo que los tiburones no los quieren y ojalá y si se vaya a Samira, es muy dramática, piensa que está en la casa de los famosos y Gladys Torres, dice que los tiburones se las creen de todas, todas, arriba, mis morados, arriba, mis panteras, es lo que les digo, y en el caso de Tony, no sé por qué le echan tanto, es algo que igual vemos que los ocultan, o sea, algo pasa tras bambalinas que, pues Tony lo avientan para todo, el día de ayer lo aventaron al castigo, a mí no se me hizo justo, pues todo eso, porque siempre lo eligen, o sea, elige a un azul y siempre eligen a Tony, no sé a quién elegirían si no estuviera Tony, y pues por otro lado, esto de los tiburones, pues sí, 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 como que andan un poco acá, muy como estratégicos, pero pues las estrategias que están haciendo no sirven, tanto así que Samira le va a estar metiendo gol a los tiburones, si es que se lesiona, porque sea como se aporta el equipo, ya sea con bochincheo o con competencia, la verdad es que sí está, pues muy activa en los tiburones, por otro lado, pues Miriam Basso estuvo diciendo que no es malo que quieran ganar, ahora quien si tiene que salir es Cristine, siempre busca excusa para no participar, y también Idame, celebrón, en este tipo de reality, tiene que llevar como dicen dos, las de perder y ganar, es lo que les digo de Gigi, de Cristina, de la vikinga, de Aileen, de Carmen, de Angélica, o sea, todas ellas no tendrán que estar ahí, porque al final del día echan pleito, o sea, al final del día dicen, no, pero yo sí aporto, ¿qué te pasa?, a mí no me van a detener, yo soy acá bien chida, pero la verdad es que los equipos, ahorita Águilas se va a basar mucho con Viviana, es lo que les decía, y ya lo vimos el día de ayer, y a todos, como dos, tres comentarios o más, fueron en el sentido de, pues ella sí sabe, a ella le vamos a decir, entonces pues obviamente no, o sea, lo que estamos teniendo es que Viviana se va a fastidiar, Viviana es como si Chuy fuera el único que sostiene el equipo de tiburones, eventualmente se fastidian, y lo van a ver, eso pasa mucho, que diga, en Hexatlón, Estados Unidos, también por otro lado, María Consuelo, la más llorona tan grande, si ella sabía lo que le esperaba, se cree que siempre quiere ganar, que se vaya, lo que quiere son retos fáciles, hablando de Samira, y también Iramis en Lebron, Samira cuando gana se le sube el ego, hasta llegar a ofender a los demás, pero cuando pierde, siempre se pone a llorar para tener foco, los tiburones no son el equipo que piensan, y lo que pasa es que no se atreven a decirle nada a Samira, parece que le tienen miedo, y también a quien le deben llevar otro reemplazo es a Águilas, ahorita pues ya tienen a Viviana, a Michelle, y pues lo de tiburones exactamente, o sea, no les ha ido mal, en lo que yo les decía, Águilas, sea como sea, ya tuvieron que mandar a más de uno a eliminación, o sea, ya hubo traición, por así decirlo, y en Panteras ni se dedica, ya estás en peleado entre ellos, entonces a tiburones le falta eso, por ese motivo el día de hoy van a estar perdiendo playa media, esperemos que no sea así, pero todo indica que sí, todo indica que pues obviamente va a ser culpa de Samira, por otro lado también redes sociales me dicen, Samira no es nadie sin los hombres, y también Irami, es de las que gana porque tiene a los chicos, pero tiene, Sola no tiene nada, y además el equipo de tiburones no son tan unidos como se ven, y finalmente también al Sanet Suero 2815, ellos tienen que mandar a Gisela a eliminación, se tienen que deshacer de ellos, o sea, se tienen que deshacer de Gigi, de Cristina, de la vikinga, de Samira, pero tiburones se muestra como que son unidos, ese es el tema que yo les he dicho siempre, que se ven como que son cuates y todo eso, pero no están tan unidos, y por el lado de Águila, pues aún con Viviana Michelle, van a ver cómo se la van a estar aplicando, le van a cargar la mano, ya lo han hecho, pues ella sabe, ella nos dirige, ella todo, entonces a la gente le fastidia eso, o sea, si no tienes esa capacidad de liderazgo, o sea, si no eres mandón, no te va a gustar que te estén buscando para todo, a Julián le gusta esto, pero es malo, o sea, su ojo es malo, o sea, él prefiere salvar a Carmen que a Viviana Michelle, así se los pongo, y pues por el lado de tiburones también están diciendo, Bárbara Pérez, no me alegro de su lesión, pero sí que se vaya, es insoportable, y Daisy bueno, Samira es muy buena, competidora y le entrega todo, si sale, vas a hacer mucha falda, sí, la verdad yo no quiero que salga, o sea, yo no quiero que salga amigos, porque si no, ¿quién se va a agarrar con Aguilda? van a ver que Aguilda y Monse se van a estar agarrando, entonces ahí sí van a cambiar las cosas para Panteras, Panteras ahorita anda feliz porque tienen playa alta, no, y que somos los mejores, fíjate, siempre hemos sido bien unidos, ¿verdad comadre? pero cuando están en playa baja, es cuando se peleaban, ya es que Aguilda arremetió contra esta Regina, contra Alejandro, contra Thor, también Alba se puso al brinco, o sea, es un desastre, o sea, en las situaciones más difíciles, ahí es donde bota, pues, el carácter, por otro lado, Amanda Torrado está diciendo que esta Samira ofrece un show barato y le sale mal, por otro lado, Maritza Ruiz dice que Sergio, es lo que les digo, Sergio ya se llevó a Viviana con su equipo, Tiburones son los mejores, Panteras podrán ser buenos, atletas algunos, pero son problemáticos, exacto, y también Aguilda y Samira dicen que son mecha corta, pero Aguilda was out of the line, es lo que les decía exactamente de todo esto de Samira, que ataca y no le gusta, yo me acuerdo que ella fue la primera que empezó atacando a Carmen, luego Regina, pero Regina ya se salió, Valeria también, pero ya se arrepintió, pero Samira no es de las que se arrepiente, o sea, Samira es la que da latas del final, y por otro lado, Sergio exactamente es lo que les digo, el día de hoy se está poniendo esta Angélica Silaya al brincó, Bodina dice, oye, ¿qué te pasa? No me estás intenseando, exactamente, y va a hacerlo con Viviana, van a ver cómo le va a estar intenseando eventualmente, y pues de todo esto de Samira y de Aguilda, ninguna tiene la razón, y finalmente, para cerrar los comentarios, Rosa Rodríguez estuvo muy buena, dice, hola mijo, mira estas dos mujeres son fatales, pero Samira siempre empieza, y como la sacaron de la casa, pues la producción también siente que le debe algo, y Natalia y el Tony son tóxicas personas, Chuy también le echa mucho que él puede, y Sergio hace lo que puede, y Sebas pues ayuda, Sebas es mucho, Angélica es floja, y Viviana buena deportista, muy joven para los chicharrones, por otro lado, Neri Díaz, ellas son tal para cual, pero Samira hace más para su equipo que Aguilda, que no hace nada, solo bochinchar, y pues finalmente Ibel Rodríguez, las panteras se creen los mejores, pero cuando están en playa baja casi lloran, es lo que les digo, o sea, en playa baja bota todo, y Tiburones, van a ver que cuando, si llegan el día de hoy y estar en playa baja, se van a agarrar a Samira, la van a culpar, la van a culpar, la van a ver, así que alcanzamos encuestas en la comunidad, ya de una vez amigos, tienen que votar por su equipo favorito el día de hoy, Tiburones, Águilas, Panteras, también, quien ganará playa alta el día de hoy, Panteras, yo creo que si lo va a estar conservando, todo el duelo queda entre Águilas y Tiburones, y también si Tiburones se van a playa baja, por culpa de Samira, porque sea como sea, Samira está para bien y para mal, Samira aporta, pero también te quita, cuando se pelea y todo eso, fastidia a los demás, o sea, yo si estuviera en Panteras o en Tiburones, diría de nuevo, o sea, tanto Águilas y Samira, y finalmente Samira o Águila, ¿quién es más tóxico amigos? Eso también es otra pregunta del millón, porque muchos se menciona que, pues obviamente Samira, otros dicen que es Águila, tenemos que actualizar encuestas, porque pues estaremos teniendo, pues posiblemente una esperada de Tiburones, por allá también se rumorea un nuevo reemplazo, pero ya van a cortar los reemplazos eventualmente, o sea, eventualmente van a decir, no, ya no tenemos más gente para reemplazos, y pues ya, arreglenselas como puedan, yo creo ya pasado agosto, en septiembre, a mediados, todavía nos queda un mes y medio, pero pasando ese umbral, ya no van a meter nueva gente, entonces si tienen que meter gente nueva, que sea mejor ahorita, así que pues amigos, nos vemos obviamente en otro video, con más información, yo soy Roberto, este es Madison Entertainment, comenten, suscríbanse, activen la campanita, de notificaciones, síganme en Facebook, estoy, soy RobxMx, nos vemos en los comentarios, abrazote, nos vemos al rato, más videos, me despido, que se ve mucho, bye bye. Gracias.